Estos son los ingredientes para la crema de calabaza que voy a hacer. Tengo ahí un trozo de calabaza que cortaré la mitad, es un cuarto de calabaza. Un aguacate pequeño, un diente de ajo, una cebollita pequeña, un puerro pequeño. En esta ocasión le voy a poner un vasito de leche desnatada, porque yo no le pongo nata, cremas, ni tampoco le pongo patata. Una pimienta negra, un poquito de nuez moscada y la sal, y luego el aceite de oliva. En primer lugar vamos a lavar muy bien todas las hortalizas, vamos a trocearlas y vamos a hacer el primer sofrito en aceite de oliva. Bueno, aquí he puesto ya el diente de ajo, he troceado y lavado muy bien la cebolla, como veis el puerro y también la calabaza. Bueno, aquí tengo preparada la leche y ahora vamos a colocar a continuación que se vaya pochando la cebolla y el puerro. Pues ahí está, se está pochando y vamos a ponerle un poquito de sal. Así, una poca. Esto lo vamos a tener en este coche pues unos 3 o 4 minutos. Y ahora ya le incluimos también la calabaza. Habrá cosas más ricas de olor que el sofritar la cebolla, el puerro, así en un buen aceite de oliva. ¡Qué maravilla! Bueno, mirad, ha estado 3 minutos, casi 4, cuando veáis ya que ha soltado el agua y empieza a verse el aceite de nuevo, es el momento que le he puesto, recuerdo, un poquito de sal. Ahora colocamos los trozos de calabaza. Y vamos a remover eso también todo muy bien. Hemos rehogado bien ya la calabaza y ahora es el momento de ponerle el vaso de leche y otro vaso más de agua. Le he puesto un vaso de leche y de agua otro. Ahora esto vamos a subir la fuerza y vamos a dejar que hierva unos 18 o 20 minutos hasta que la calabaza esté totalmente tierna. Lo tapamos y ahora esperamos. Después de 15 minutos, pues ya veis, está bastante blandita ya la calabaza. Y ahora le pondré un poco de pimienta y también aquí he rallado un poco de nuez moscada y le voy a colocar un poco de pimienta. Y ahora ya en los últimos 4 o 5 minutos dejo que actúe, ahí tienes el aguacate que he trofeado. Vamos a dejar que se mezcle también un par de minutos, ya a fuego moderado. Y después de ese minuto o dos que ha estado el aguacate también, pues vamos a triturarlo todo que quede muy cremoso. Y aquí tenemos esta maravillosa crema de calabaza, puerro y el aguacate que le hemos puesto al final. Fijaros qué consistencia más buena. Es exquisita y muy saludable. Si miráis las propiedades que tiene la calabaza y el puerro y el aguacate, más natural no puede ser. Sin mantequilla, sin espesantes ni cremas. Yo para acompañarlo le voy a poner unos cuantos... Tengo aquí un surtido de nueces. Le voy a poner unas nueces. Y esta es mi crema de hoy. De calabaza con puerro y aguacate. Como siempre os digo, si os ha gustado, compartidlo si me seguís. Y si no es así, pues agradecería mucho que os suscribáis, le deis al like y a la campanita, porque me ayuda bastante. Nos vemos así pues en la próxima receta. Un saludo a todos amigos.